¡Estoy listo y estoy listo para orar! A ver si es cierto. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por los grupos, Señor, que vinieron hasta acá, Señor. Gracias, Señor, por mis compañeros, Señor. Protege a las maestras, Señor, a nuestras mamás, Señor. Y gracias por los niños nuevos, Señor, que los diste, Señor. En Cristo y en Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Cierre ejercicio!